porque les encantó tanto a ustedes como a los seguidores que tengo aquí cerquita, les encantó el tamar en cazuela que hicimos el lunes, de hecho voló, no quedó ni por quién llorar, pero bueno, eso es seña de que quedó bueno, porque si hubiera quedado malo nadie se lo hubiera comido y ustedes de hecho no me hubieran mandado tantos comentarios bonitos como hicieron, que estaban todos muy contentos con el tamar en cazuela. Quería decirles que vamos a hacer hoy, la receta que voy a hacer hoy es porque Teresita Marcos, entre otras, pero ella fue la principal que me la pidió, que me dijo, Cari, haz la friturita, y entonces bueno, pues la voy a complacer a ella y vamos a hacer unas frituras de bacalao. Unas frituras de bacalao que quedan muy buenas, quedan muy sabrosas y es un plato muy típico cubano, y bueno, de hecho es una cosa sencillísima de hacer y ya complazco a Teresita, que estaba tan contenta cuando ella vio una vez que yo las hice y le gustaron muchísimo. Lo otro que quería decirles es que hoy les voy a pasar una foto que ustedes me han mandado de las recetas que hemos hecho aquí. Yo siempre les he dicho a ustedes que, porque me mandan fotos que no son de recetas que hayan hecho aquí en este programa, y yo aquí les debo de poner las fotos de las recetas que yo hago aquí y que ustedes me mandan. La foto valga la redundancia, no de programas anteriores, ¿ven? O sea, no de los videos que yo hago en la casa y eso. Yo necesito que me manden las fotos de las recetas que hacemos aquí en el canal y entonces bueno, pues las seguiremos poniendo. Hoy esta receta que vamos a hacer es una receta muy fácil. Hoy, de hecho, lo vamos a hacer con bacalao, pero igual, bueno, la pueden hacer, pueden hacer otro tipo de fritura y prácticamente todas llevan el mismo sistema, porque yo se las he hecho en mi casa a los muchachos, se las he hecho de varias cosas, pero bueno, una cosa que más tendemos a hacerla siempre es con el bacalao. Este bacalao que ustedes ven aquí, yo lo hice esta vez con este bacalao. En realidad este es el original, que claro, yo lo compro en el Mercado Presidente, pero hay unas bolsitas que cuando yo las he usado aquí, ustedes me han dicho que no es bacalao, pero para mí, señores, es lo más semejante al bacalao que hay. Y es más fácil, no tiene espinas, ni tiene nada. Es más fácil de hacer, es de hecho más económico, y bueno, pues a mí, casi siempre en la casa cuando yo lo hago, lo hago con aquel. Pero esta vez yo quise traerle el bacalao original, para que ustedes vieran cuál es, porque esos otros detalles que ustedes me han preguntado. Entonces vamos a usar una libra de bacalao. Ya yo lo tengo aquí hervido, pero ustedes pueden apreciar aquí el que está crudo, que viene con espinas y todo, por eso no quise esperar a que empezara el programa para hacer toda la elaboración, porque nos demoraríamos mucho ir viendo el bacalao, sacándole las espinas y toda esa serie de cosas, apartando de que el bacalao, ustedes saben que tiene un olor muy fuerte, y aquí estamos en un local cerrado, y entonces se quedaría ese olor tan penetrante que tiene cualquier tipo de pescado que usemos, pero de hecho el bacalao. Vamos a usar cebolla, aquí tengo cebolla blanca y cebolla morada, con unos dientes de ajo, cinco dientes de ajo para hacerle más exacta, que lo molí un poquito, porque aunque me gusta echar el sazón así en pedacitos para la friturita, me gusta echárselo así medio molido, o sea que lo pasé por el procesador de alimento. Voy a usar cuatro huevos, siete cucharadas de harina de pan, o harina de todo uso, aquí tengo como media tacita de perejil, vamos a usar pimienta, el bacalao que ya lo tenemos ya desmenuzado y desalado ya, y aquí tengo media cucharadita de polvo de royal. Si quieren que les queden así más infladitas, pues entonces ustedes se lo echan, esperan un ratico, alrededor de 20 o 30 minutos, para que le haga efecto, y pues se le hinche más la friturita. Y bueno, pues aquí en el sartén ya tengo el aceite preparado, para no hacer la receta muy extensa. Entonces ya no me queda más que mostrarles, para que vayan a ver el video de Presidente, donde compramos todo, todas estas cosas que vamos a usar, que ustedes saben, que siempre las compro en Presidente. Algo que quería decirles también de los mercados Presidente, que cada vez que vamos hay muchísima gente, la verdad que hay muchísimas personas, y estábamos comentando aquí que el único sentido que le veo a eso, que en verdad son los que más baratos están vendiendo. Tienen sus productos bastante baratos, o sea, bastante exequibles. Entonces, mi gente, es una oportunidad que tienen de ir a los mercados Presidente y comprar esos mandados, porque seguro, seguro estoy que le van a salir más económicos que en cualquier otro supermercado. Entonces, bueno, pues ya sin más nada que decirle, pues, bueno, tengo mucho que decirle, pero por el momento vamos a pasar al video de Presidente para que vean allí lo que sucedió hoy. Miren lo que tenemos aquí, bacalao con espina o sin espina, pero bacalao. Pero bueno, en este caso voy a usar hoy el bacalao con espina. ¿Saben qué vamos a hacer aquí? Unas frituras, porque Teresita me las había pedido mucho, igual que varios suscriptores, y bueno, pues aquí estamos en los mercados Presidente para comprar todo lo que vamos a necesitar. Aquí tenemos ya listo el bacalao. Vamos a usar el polvo de hornear o royal, como lo quieran llamar, que siempre necesitamos un poquitico para que lo infle. Así como los huevos, el perejil, que no le puede faltar, no hay fritura sin perejil. Y la harina de pan o de todo uso. Y obviamente, ¿dónde lo venimos a buscar todos? A los mercados Presidente. Ustedes saben que es en donde pueden encontrar las cosas a mejor precio. Así que si todo lo vamos a encontrar en el mismo lugar y a un buen precio, pues entonces, obviamente, que siempre que vayamos a hacer una receta, tenemos que venir aquí a los mercados Presidente. Señor, que hay fila. ¿Qué desean? ¡Ey, cojo! Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Vamos, Rico. ¿Aquí? ¡No! Señora, un rico. Un cigarrillo rico. ¿A eso te referías? Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo. La bajas. Todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente. Al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta y espero que si la pruebas te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano y un sabor espectacular. Café, el mío. ¡Vamos! Cafécito es mío sin que me desespero Si me falta en la mañana juro que me muero Café, el mío, café Café, el mío, café Café, el mío, café Que swing tiene este Cafécito es mío Es lo que yo quiero Con su aroma bien cubano Que swing tiene este café Presidente Supermarket Steve Home Premium Papel de baño 12 rollos 2.98 El six pack de la Malta India Caballero 2.58 Tienes que probarla Lo máximo Aceite de hueso Caballero 2.98 nada más Esto es puro aceite vegetal Mercado Presidente Iberia Frijoles negros Chícharo verde Amarillo Partido entero Lenteja 2 por 1 dólar Falda de red 5.98 la libra Punta de lomo de cerdo sin hueso 2.38 la libra Mulo de pollo con encuentro fresco El paquete de 10 libras 4.88 Y el pollo entero A 1.28 la libra Presidente Supermarket Bueno pues como les dije Aquí vamos a empezar A preparar Aquí vamos a echar El bacalao Es una libra Como les dije Con anterioridad Que vamos a utilizar Una libra de bacalao A la cual le vamos a agregar Primero Vamos a agregarle los huevos Vamos a agregarle 4 huevos Esto es una cosa Muy fácil de hacer Muy fácil Y muy rica que queda Ya por allí Tengo el aceite preparado Así que Enseguida vamos a estar Haciendo nuestra fritura Siempre me gusta echar los huevos Por separado Pero bueno Conversando con ustedes Se me fueron esos dos Pero yo sé que son huevitos frescos Porque recién los acabamos de comprar Pero siempre es aconsejable Cuando vamos a usar los huevos Siempre es aconsejable Irlos echando por separado Aunque la verdad Si les soy honesta A mí nunca aquí A mí me han salido Los huevos malos Pero bueno Por un día Como digo yo Por un día se empiece Vamos a revolver bien la mezcla A mí me gusta más hacerla Con los nailitos esos de Yo le digo bacalao Porque para mí Es bacalao Pero bueno Pero es filetico No tiene espina No tiene nada Este hay que estarlo hirviendo Hay que estar sacando Sacándole todas las espinas que tiene Vamos a echarle Una media cucharadita de royal Si es tu gusto También es opcional Vamos a echarle Un poquito de pimienta Vamos a agregarle 7 cucharadas De harina de pan O harina de toast Y vamos a seguir Revolviendo toda la mezcla Como ustedes ven Es muy sencillo De hacer Es una cosa rápida La demora De hacerla Es ¿Cómo se llama? Hervir el bacalao Es la demora Esa es la demora Le voy a echar otro huevo Porque me gusta Que quede más suave la mezcla Así que voy a agregarle Otro huevo Así que serían 5 huevos Lo que vamos a utilizar Me gusta que la mansa Quede más suave Y tenemos que probarle La sal Porque Aunque el bacalao Tiene su sal Y uno lo desala Pero siempre Tenemos que probarlo ¿Ves? Me gusta que quede Así un poquito más Y ahora Le vamos a agregar Todo el perejil El perejil Es cuestión de gusto Ustedes saben también Que Que me gusta a mí Echarle A la fritura Cuando hago El cebollino El cebollino Me encanta Para la fritura Me encanta Echarle Y que después Cuando la fría Así se le vean Todos los pedacitos Esos verdes Eso me encanta La verdad Ven Como pueden ver Ya está Preparada la mezcla Ahora En lo que nos vamos A un corte comercial Para dar tiempo Para dejarla un poquito Que se asiente Y que el royal Le haga su efecto Porque por algo Se lo echamos Por algo Se lo echamos Así que Vamos a dejar Que pasen unos minutos Aunque no vamos A esperar tanto Como yo les digo a ustedes Que les aconsejo Que esperen De 20 minutos A 30 Con la masa Ya sentada Para que el royal Haga su efecto Pero bueno Aunque sea aquí Vamos a esperar Un poquito En lo que vamos A un corte comercial Mi gente Señor que hay fila Que desean Que desean Señora ¿Usted cree en el amor A primera vista? Bueno Claro Yo no creía Pero es que es tan perfecto Vamos rico ¿A qué? No Señora Un rico Un cigarrillo rico A eso te refería A eso te refería Escojar Claro Escucha ¿Tienes un iPhone? ¿O tienes un Android? ¿Ya no tienes problema? Ahora tienes una solución Para hablar con los estudios Llamada real Descarga la aplicación De llamada real Es sencillo La bajas Todo te queda A un toque Sencilla nuestra aplicación Para nuestra gente Recargas A tu mente Al instante le llega Recarga del Nauta También Llamada También Mensajes También Todo Para estar mucho más cerca A los nuestros El mejor servicio Con la mejor calidad Eso es Llamada real Así que a tu teléfono No le puede faltar La mejor aplicación Para hablar con nuestra gente Con el mejor precio Y el mejor servicio Llamada real Nuestra aplicación Descárgala ya Esto no puede faltar En mi casa Todos los fines de semana Paso por presidente Y me llevo esta cerveza La cerveza A mi jevito Le encanta Y espero que se la pruebas Te va a gustar Aquí la tienes cerquita La tienes a mano Y un sabor espectacular Café El mío Café Cafecito es mío Sin que me desespero Si me falta en la mañana Juro que me muero Café mío Café Café mío Café Café mío Café Que swing tiene este Cafecito es mío Es lo que yo quiero Con su aroma bien cubano Que swing tiene este Café Presidente Supermarket Steep home premium Papel de baño 12 rollos 298 El six pack De la malta india Caballero 258 Tienes que probarla Lo máximo Aceite de hueso Caballero 298 nada más Esto es puro aceite vegetal Mercado presidente Iberia Frijoles negros Chícharo verde Amarillo Partido entero Lenteja Dos por un dólar Falda de recinco 98 la libra Punta de lomo De cerdo sin hueso 238 la libra Murlo de pollo Con encuentro fresco El paquete de 10 libras 488 Y el pollo entero A 128 la libra Presidente Supermarket Bueno mi gente Pues aquí en lo que se calienta El aceite Porque ya lo tengo todo listo Como pueden ver aquí Ya tengo listo Donde vamos a echar La fritura Y donde Y ya Lleve el tiempo suficiente Ya para poderlas hacer Quiero mandar unos saluditos A Nidian A mi Mije A Patricia Díaz Mandarle unos saludos A Marlene Sarmiento A Mairelli A Mary A Iliana Gil A Violeta A Violeta te quiero mucho Un beso Darle un beso A tu nieta también A Mayra Mairelli te mando un besototo Verdad que tú eres fan mía Ya verás tus fotos ahí Las fotos que me mandaste De tu comida Sammy te mando un saludo también Y te mando un beso Que siempre estás ahí Igual que Estela A Paloma Paloma está loca Por venir para Jallalía Ya vi que te encanta Todo lo que pongo De Jallalía Te encanta Debes de venir para acá Porque tú me has dicho Que antes vivías aquí Ya que te gusta tanto Jallalía Debes de venir otra vez para acá Aunque sea de Eh ¿Cómo se llama? Aunque sea de visita Pasarte un fin de semana Por acá con nosotros Por Jallalía A Manuel Figueroa A Maricel Soca Eh Quiero darle Mi más sentido pésame Que me dijo Que me escribió Que había muerto su esposo Eh Lo siento mucho El día 9 de agosto Que su esposo había muerto Maricel La verdad que lo siento mucho Benjamín Te mando saludos Es preocupado por el colesterol A Lili Correa Le mando un besote Teresita Marco En honor a ti Es que estoy haciendo Esta fritura hoy Josué Te mando un beso De mi parte Y de parte de Tachi Celsa Cunedo Un beso Elizabeth Y Arlen Bandera Isabel Negrón Tengo muchísimo A Vidajen A De Todo con Iris A María Machado Miriam Rodríguez Son tantos y tantos Señores A Gregorio A Tito Le mando un saludo A Dariel Le mando un saludo Que a veces me dice Que está conectado Y que yo no lo saludo Yo siempre me recuerdo De ti mi niño Y no se me olvida Que me apoyaste Mucho el día Que hicimos la fiesta En el Parc Camellia También Vamos a probar aquí A ver cómo está La grasa Esta ya Todavía le falta Un poquito Tenemos que esperar Tenemos que esperar Un poquito más Que esté más caliente La grasa Echamos bastante aceite Porque me gusta Echar bastante aceite Para que por lo menos La cubra Lo más suficiente Que la pueda cubrir Porque si no Nos queda una parte Entonces Toda destapada Y no se cocina Bien por dentro Pues sí mi gente A Abraham A María el Espósito Vamos a seguir saludando A Carolina 97 A Dali A Lausanne A Mari G A Marta García A Bárbara Soto Ay señores A Jennifer Le mando un besito Carmencita Te felicito Por tu embarazo Vi Te agradezco mucho Que me mandaste La foto del ultrasonido Increíble Como se ve La foto De De los bebés En los ultrasonidos Increíble Como se ve En cualquier momento Ya de adentro De la barriga Uno va a ver Hasta el color De los ojos Del muchacho Vamos a esperar Que la grasa Caliente un poquito Más Para que nos quede Mejor Porque si no Si la echan Con la manteca fría Lo que les trae Como consecuencia Es que se les Enchumba En grasa Y ya entonces Va a entrar ahí La preocupación Con el colesterol Incluso se demora Más Siendo Se ve El otro día Yo le hice A los muchachos Allá en la casa Le hice Esta friturita A mis hijos Le gusta mucho Ahora cuando ustedes Vean la foto Ahí se van a dar cuenta Una me la han mandado Por Instagram Porque quería decirles Eso también señores Que yo tengo Mi página de Facebook Que es Cari y su sazón También Ah y quería comentarles Que me abrió Un tiktok Anthony ya me había Hecho la cuenta De tiktok Hacía rato Pero Yo no tengo Tiempo de estar Y yo le decía Nene yo no tengo Tiempo de estar En youtube En el trabajo En las cosas En la casa Y también el tiktok Pero bueno El otro día Me embullé Con Con judí Y vi que quedó Tan bueno El tiktok Que hicimos Que la verdad Que me embullé Y dije Lo voy a Abrir Y bueno De hecho Abrí la cuenta Y ya he puesto Varios ya Pero bueno Tengo que Practicarme Pero bueno Me pueden buscar En tiktok Como Cari y su sazón También En mi página De facebook En mi página De instagram Que ustedes A veces no saben Por donde me van A mandar la foto Me la pueden mandar Por ahí Por instagram O por facebook Vamos a ir echando Más Ya podemos A ir agregando Más frituritas Ya Porque ya está Más caliente La grasa Si no tienen El perejil Pues le echan El cebollino Como yo les digo Porque a mí Me encanta También el cebollino De hecho Cuando yo hago Fritura de malanga Le echo Las dos cosas Le echo El perejil Y el cebollino Las dos cosas Se las echo Porque eso De que quede así Con los Con los pedacitos Verdes Después por arriba Eso le da Un toque Yo creo Que ahí Nos cabe Otra más Y así Podemos Ir Adelantando Ustedes me siguen Diciendo Mi gente Las cositas Que quieren Que yo les vaya Haciendo aquí Ustedes saben Que siempre Tienen que ser Cosas Más o menos Sencillas Porque Aquí no es como En la casa No nos da tiempo Hacer toda una serie De cosas Que podemos hacer allá Aquí tenemos Que jugar mucho Con el tiempo Pero bueno Entre col y col Por una lechuga Porque lo que puedo Hacer es Bueno Pues que lo traigo Menos preparado Medio preparado De la casa Y entonces ya Así pues les mato El deseo Ustedes de ver Vamos a poner Este plato Por aquí Porque si no Vamos a ir chorriando Grasa hasta allá Les aconsejo Que la pongan En un papelito Para que les vaya Para que les chupe La grasa Yo creo que Las frituritas Estas hoy Si no van a alcanzar Aquí ni a pedacitos Pero bueno Que vayan Resolviendo Con las que vayan Con las que vayan Quedando Ya ustedes ven Que las echamos Y enseguidita Se fríen Y miren Como Como se hinchan Por el Por el rollar Que le echamos El polvo de hornear Como lo quieran llamar Y si no lo tienen Y tienen Una Una puntica De la cuchara De bicarbonato Igual se la pueden echar Lo que con el bicarbonato Tienen que tener Más cuidado Porque el bicarbonato Si le echan mucho Les sale el sabor Pero bueno Ya si matan Dos pájaros Y un tiro Si 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 tienen algo En el estómago Pues ya con el bicarbonato Resuelven Y si la fríen Con mantequilla De puerco Mucho mejor también El otro día Cuando fui al mercado Presidente Quería decirles Que conocí A dos o tres Allí Suscriptoras Siempre que voy Conozco a muchas A muchas seguidoras Allí en En el presidente De la 29 Siempre me encuentro Con alguna seguidora Cada vez que voy Bueno en realidad Donde quiera que voy Me encuentro Pero bueno Ahí en el mercado Presidente Me los encuentro Más porque Allí van muchos De ustedes Porque Ustedes saben Que la verdad Que es Donde están Los mejores precios Vamos a ir sacando Ya Vamos a irnos A un corte comercial Entonces mi gente En lo que seguimos Friendo aquí Para ya Regreso Ya Estar más adelantado Y a ver cuántas frituras Nos salen De una libra De bacalao Señor que hay fila Que desean Geico Señora ¿Usted cree en el amor A primera vista? Bueno claro Yo no creía Pero es que es tan perfecto Vamos rico ¿A qué? No Señora Un rico Un cigarrillo rico A eso te refería Claro Escucha Tienes un ipod O tienes un android Ya no tienes problema Ahora Tienes una solución Para hablar con los estudios Llamada real Descarga la aplicación De llamada real Es sencillo La bajas Todo te queda A un toque Sencilla nuestra aplicación Para nuestra gente Recargas A tu gente Al instante le llega Recarga del nauta También Llamada También Mensajes También Todo Para estar mucho más cerca A los nuestros El mejor servicio Con la mejor calidad Eso es Llamada real Así que a tu teléfono No le puede faltar La mejor aplicación Para hablar con nuestra gente Con el mejor precio Y el mejor servicio Llamada real Nuestra aplicación Descárgala ya Esto no puede faltar En mi casa Todos los fines de semana Paso por presidente Y me llevo esta cerveza La cerveza Bro A mi jevito le encanta Y espero que si la pruebes Te va a gustar Aquí la tienes cerquita La tienes a mano Y un sabor espectacular Café El mío ¡Vamos! Cafécito es mío Sin que me desespero Si me falta en la mañana Juro que me muero Café El mío Café Café El mío Café Café El mío Café Que swing tiene este Cafécito es mío Es lo que yo quiero Con su aroma bien cubano Que swing tiene este Café Presidente Supermarket Steve Home Premium Papel de baño 12 rollos 298 El six pack De la malta india Caballero 258 Tienes que probarla Lo máximo Aceite de hueso Caballero 298 nada más Esto es puro aceite vegetal Mercado presidente Iberia Frijoles negros Chicharo verde Amarillo Partido entero Lenteja 2 por 1 dólar Falda de 5.98 La libra Punta de lomo De cerdo sin hueso 238 La libra Murlo de pollo Con encuentro fresco El paquete de 10 libras 488 Y el pollo entero A 128 la libra Presidente Supermarket Bueno como ustedes ven Yo uso dos cucharas Porque para que no se pegue Porque cuando lo hacemos así Con la cuchara Siempre se nos va a quedar pegado Entonces esto Parecido como Cuando hacemos el coquito Tenemos que coger una cuchara Y ya con la otra Entonces pues lo despegamos Pero están mirando Como salen frituras Con una libra De bacalao Ya yo creo que Aquí nos caben todas Ya aquí nos van a caber Ya Ya la que quede Y la que no Que se quede Porque ya de todas maneras Aunque yo Ustedes saben Que yo siempre les digo Que ningún perro Lambeando engorda Pero se mantiene Si queda un poquito Pues lo desechamos Y ya Pero bueno Creo que no nos va a quedar nada Ya vamos a aprovechar aquí En estos huequitos aquí Que vamos cubriendo Y echándolo todo Echando ya la que nos falta Ven ya nada más Nos queda una Así que Vamos a ver ahora Cuando estén Vamos a contar A ver cuántas frituras Nos salen De una De una libra De bacalao Si la hacen En una calderita De hierro Más honda De hecho No tienen ni que Virarla Pero bueno Esta a pesar De que la tuvimos Poquito tiempo Con el polvo de hornear A pesar de eso Mira que bien Ellas aumentaron Enseguida Si tengo fotos Tengo fotos De Mairelli Ah si Pónmela 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 Foto ahí Tengo fotos De la pulpeta De la pulpeta Que hizo Mairelli Agradecerle a ustedes Que ahora Como pusimos Las de Mairelli Y todo eso Pues es una forma De yo agradecerle A ustedes También El apoyo Que ustedes Me dan a mí Poniendo todas Esas fotitos Yo sé que ahora La primera Que va a mandar La fritura De bacalao Es Mairelli Esa Mairelli Es vaya Lo más grande De la vida Con lo más chiquito Lo más grande De la vida Yo le mandé Todas las fotos Que tenía Al productor Así que Espero que me las pongan Todas ahí Ya vamos a ir A Ya este es el último Corte comercial Que vamos a ir Para ya presentarle Todas las frituritas Y recoger Todo esto aquí Y ver cuántas frituritas Nos salieron Y todo Así que los espero A la vuelta Mi gente Señor Que hay fila Que desean Jacob Señora ¿Usted cree en el amor A primera vista? Bueno, claro Yo no creía Pero es que es tan perfecto Dame un rico ¿A qué? No Señora Un rico Un cigarrillo rico A eso te refería Claro Escucha Tienes un iPhone O tienes un Android Ya no tienes problema Ahora Tienes una solución Para hablar con los estudios Llamada real Descarga la aplicación De llamada real Es sencillo La bajas Todo te queda A un toque Sencilla nuestra aplicación Para nuestra gente Recargas A tu gente Al instante le llega Recarga del nauta También Llamada También Mensajes También Todo Para estar mucho más cerca A los nuestros El mejor servicio Con la mejor calidad Eso es Llamada real Así que a tu teléfono No le puede faltar La mejor aplicación Para hablar con nuestra gente Con el mejor precio Y el mejor servicio Llamada real Nuestra aplicación Descárgala ya Esto no puede faltar En mi casa Todos los fines de semana Paso por presidente Y me llevo esta cerveza La cerveza A mi jevito Le encanta Y espero que si la pruebes Te va a gustar Aquí la tienes cerquita La tienes a mano Y un sabor espectacular Café El mío ¡Vamos! Cafecito es mío Sin que me desespero Si me falta en la mañana Juro que me muero Café el mío Café Café el mío Café Café el mío Café Que swing tiene este Cafecito es mío Es lo que yo quiero Con su aroma bien cubano Que swing tiene este café Presidente Supermarket Steve Home Premium Papel de baño 12 rollos 2.98 El six pack De la malta india Caballero 2.58 Tienes que probarla Lo máximo Aceite de hueso Caballero 2.98 Nada más Esto es puro aceite vegetal Mercado Presidente Iberia Frijoles negros Chícharo verde Amarillo Partido entero Lenteja 2 por 1 dólar Falda de res 5.98 La libra Punta de lomo De cerdo sin hueso 2.38 La libra Murlo de pollo Con encuentro fresco El paquete de 10 libras 4.88 Y el pollo entero A 1.28 La libra Presidente Supermarket Miren gente Pues ya están listas Las fritas Pero antes Quiero decirles Que ese flan Tan lindo Que ustedes vieron ahí Ese flan Me lo mandó Elpidio Valdés Él se hace llamar así No sé si será su nombre O será el nombre Que él usa En las redes Él me lo mandó Por el Facebook Y también quería decirles Que esa La pulpeta La hizo Mairelli Y La harina en dulce La hizo Dariel Dariel es otro fan mío Que cada vez que hago Cualquier recetica Enseguida Él me lo está Él la hace Y me está mandando Las fotos Entonces Ya salieron Mi gente Entre 24 Y 25 frituritas Porque en lo que fui para allá Me robaron dos Ustedes saben Que estos niños Se portan Cuando sean grandes Se van a portar Bastante mal Salen 25 frituritas Alrededor de 25 frituritas De una libra De bacalao Y nada Mi gente Pues Teresita Este video Hoy fue dedicado A ti Y que los quiero Mucho mi gente Que me digan Si les gustó La forma en que hago Las frituras De bacalao Y chao Pescado Hasta el próximo programa Que nos veamos A punto de caramelo Con cari y su sazón Al probar esa sazón Que no se lo Con cari y su sazón Altyazı M.K. M.K.